Aquí tenemos ya nuestros nopales, están listos para guisar, ya los estoy escurriendo, tenemos que escurrirlos en un colador Y aquí tenemos nuestros ingredientes para la salsa, para la salsita que vamos a hacer para los nopales Aquí puse 4 tomatillos o como ustedes le quieran llamar, tomatillo verde yo le digo Puse 8 chiles cascabel, 5 chiles de árbol y eso es para que le de un poquito de sabor También agregué media cebolla, media cucharada de cominos Yo lo acostumbro así a ponérselo justamente cuando lo estoy hirviendo, que está hirviendo Que se está cocinando lo que son los chiles y los tomatillos y 3 dientes de ajo Aquí ya tenemos todo para moler nuestra salsa Y también voy a agregar 3 cucharadas de arroz Aquí las tengo, 3 cucharadas de arroz Y eso es para que quede un poquito espeso nuestra salsa Ese es un tip que se los paso, es algo que mi mamá siempre se lo pone Y yo también me acostumbré a ponérselo Colar nuestra salsa, tiene que estar bien coladita por las semillas para que no se vaya la semilla Miren como quedó de espesita Miren amigos, también estamos cociendo unos ricos frijoles Para acompañarlos con nuestros ricos nopales guisados Y así van quedando Le puse una cabeza de ajo, una cebolla, pero la partí para que le dé más sabor Vamos a agregar solamente la sal y ya casi están nuestros frijoles Miren, bien antojables Ahora si vamos a empezar a guisar nuestros nopales Aquí puse media cebolla de las pequeñitas Y puse 2 dientes de ajo Vamos a esperar a que se sazone un poquito la cebolla Que esté un poquito dorada Para poderle agregar nuestros nopalitos con la salsita También en nuestra cebolla voy a agregar 2 papas 2 papas picadas Esto es también para que le dé mayor sabor a nuestros nopales Enseguida que esto ya esté vamos a agregar nuestros nopales Y al final vamos a agregar la salsa Aquí ya tenemos nuestros nopales listos para guisarse Con las papitas, la cebolla y 2 dientes de ajo Vamos a esperar que se sazone un poquito para poderle vaciar la salsa Una vez que ya se sazonaron nuestros nopales Vamos a ir agregando la salsa Su salsita Vean como se ve Así tiene que quedar Rojita Muy rico Vamos a agregar también un poco de sal Yo utilizo sal de la rosita De la pink Es Himalaya Vamos a ponerle solamente media media cucharadita Nuestros nopales empiezan a hervir Ya empezaron a hervir Quiere decir que ya casi están Miren como quedaron Se ven deliciosos Se ven deliciosos Papita Nopales Con su cebolla Al final vamos a poner unas ramitas de cilantro Me encanta hacer de esta forma los nopales Miren como quedan Miren el caldito Lo que es la salsita queda espesita Con el arroz que le agregamos Cuando lo licuamos Díganme a quien no se le antojan así los nopales de esta forma Miren riquísimos Saludos a todos los que están ahí A los que ven mis videos Les mando muchísimos saludos A todos los que me apoyan también Un fuerte abrazo Abrazos de luz Recuerden que voy a estar subiendo las recetas Todas a mis plataformas También en Youtube Ahora pueden ver mis videos Pueden compartirlos Por favor ayúdenme a compartir todos los videos Para que cada vez seamos más y más Las personas que ven estas ricas recetas Para que las puedan hacer en su casita Ya quedaron nuestros nopales Ahora solamente vamos a agregar Unas ramitas de cilantro Aquí las vamos a poner Continuar con nuestras tortitas de papa Aquí ya tenemos las papas sirviendo Miren que ricas las papas Vamos a empezar a hacer nuestras tortitas de papa Aquí ya tengo la papa molida Yo la apachurro con un apachurrador de frijoles Y también vamos a agregar media cucharadita de sal Aquí vamos a ponerlo También a esto yo agrego cominos Esto es para que le de un sabor bien rico Bien exquisito Y se los pongo así miren De esta forma Bueno aquí ya mezclamos lo que fue la papa Los cominos, la sal Ahora si manos a la obra Para hacer nuestras tortitas de papa Vamos a continuar haciendo nuestras tortitas de papa Con huevo Aquí ya tengo 5 claras de huevo Y vamos a batir Y vamos a batir con la batidora Así van quedando nuestras tortitas de papa Ya tenemos aquí nuestra cazuela con aceite Ahora si que chille la cazuela verdad Aquí tenemos las tortitas de papa con huevo Miren ya las estamos cocinando Así es como deben de quedar Tenemos ya nuestros nopales con papa Nuestros frijoles Nuestras tortitas de papa con huevo Esta es una comida muy típica para nosotros los mexicanos Más en ese tiempo de cuaresma Así que aprovecho a cada uno de ustedes Que el día de hoy están ahí viendo mis videos Gracias por compartir Gracias a todos por su apoyo Nos vemos